¡Suscríbete al canal! El canal es de vino casi, ¿no? Totalmente, porque Maxime es de Utiel, yo soy de Requena, son pueblos rivales. Mucho. Los pueblos que están al lado se odian a tope. No sé cómo he venido entonces. Bueno, pero quiero que expliquemos esta rivalidad. No, la rivalidad... Utiel es mejor, con lo cual a partir de ahí... A los de Utiel les llaman cabezones. A los de Requena, vinagre, con lo cual... Bueno, pero lo que pasa siempre es que los de Requena hacemos una cosa y luego los de Utiel la copian. Pero mal, el monumento del vino... No, lo repasamos. Mejoramos vuestros defectos y entonces hacemos una fiesta... Bueno, 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 bueno. ¿Creéis que lo hacéis bien porque sois muy cabezones? Insistimos. Insistimos. Me gusta insistir. Cabezones. Y nosotros, vinagre, los de Requena. Pero, por Dios, sale un vino regular. No, no, no es eso. Es por el carácter. Pero las cepas buenas están en Utiel. ¿Qué dices? ¿Me estás cabreando? Hacemos buen vino. Los dos hacemos buen vino. Son mis primas ondas que hace mañana hacen Raquel y Marejo. Se hacen en Utiel, trabajan, terminan haciendo las cooperativas de Requena y de Utiel. Ahí, ahí. Y nosotros trabajamos los dos en Radio Utiel. ¿Te acuerdas? No te acuerdas, es la verdad. No, no me acuerdas. No te acuerdas. Pero tú sí. Pero me hiciste un favor. La primera vez que me puse en mi vida delante de un micro, la primera vez y era un becario aspirante a esto, esto no sé qué es, de pronto me dijo la directora, bueno, que se ponga de técnico Pablo Motos, que era la estrella. Radio Utiel. Y yo ahí empecé haciendo un programa que se llamaba Tan Frescos y tú fuiste el primero que accedió a que el becario pingao hiciera un programita. ¿Y qué tal era como te...? Tú más, has sido más tú, ¿eh? Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Hemos luchado mucho. ¿Qué tal era yo como técnico? Muy... Inquieto. Inquieto. Me lo creo. He cambiado, he cambiado mucho. Muy inquieto, muy inquieto. Recuerdo que cantabas también. ¿Sí? Sí. No me digas eso. Con la guitarra en la... Me acuerdo yo que los anuncios... Y ahí va con la guitarrita yo. Sí. Es que eras de Requena. ¡Dámelo, Chirpita! Cantabas... Hacías los anuncios cantando. Pero esto es porque... Eh, eh, como aquello... Había uno de... Mercería, Verdejo... ¡Ah! Un poco jazza. Venga, Pablo, acuérdate con cómo era, cómo era, por favor. No, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo sí, pero no lo quiero recordar. Sí. Mercería, Verdejo, las bragas para los viejos. Pero sí, creo, creo. Bueno, Verdejo era un problema con la rima, sí. Claro, claro. Pero bueno, hablamos de tu novela, porque estás aquí para presentarnos tu quinta novela ya. El martes sale, el martes ya. El año pasado te dieron el premio Primavera de Literatura. Qué gozada. Vendes miles y miles. Y esta novela se llama No me dejes. ¿Dónde está el origen de No me dejes? Porque es una ruptura, creo. Es gente que huye, gente que escapa, gente que huye de la familia, de un país, gente que quiere escapar y que quiere encontrar un lugar. El lugar está en París. Y el título surge en una cafetería de París, en la que yo estaba tomando algo esperando. Y sonó la canción. Y en mi mesa o en la de al lado alguien rompió. No, no, no. Sí. No, no. ¿En tu mesa o en la del lado? No, no, en una de las dos no voy a decir eso. Sí, sí. Fue en tu mesa. Fue en... No. Y fue tu blie, tú, tu sublie. Has querido hacerme llena. Fue en tu mesa, no pasa nada. Pero es una novela de rupturas, pero de gente que escapa hacia bien. De hecho, como dice el proverbio, aunque por largo sea el invierno, llega la primavera. Fíjate que cuando te abandonan hay un momento que todas las canciones tú te crees que te las han hecho a ti. A mí me dejaron en la mili y... No tiene tanta gracia. A mí me dejaron en la mili y yo cuando escuchaba la canción de Roberto Carlos del gato que está triste y azul, yo me deshacía. ¿Creías que eras el gato? Claro, y eso, si lo piensas, Roberto Carlos se tomó un tripi. Un gato no puede estar triste y azul. No, no, no. Es que los dudos... No sea de escayola. Los dudos somos más de dejar. No nos suelen dejar. Ah, dejaste tú. Ah, claro, yo he dicho que... Eso no. ¿Qué es peor para ti? Dejar. ¿Dejar? Ostras. Que acabas de confesar, te digo. Dejar es mucho porque... Porque es como a veces si te tuvieras que amputar algo y dices, es que sigo queriendo, pero ¿qué hago yo con esto? No... Debo cortar. Ya, pero el que se queda... Bueno, la novela es otro mundo, es otro lugar. No me desvíes, no me desvíes. Quiero saber... Que me has pillado. Quiero saber... Entrao, entrao. Claro, claro, claro. No, porque cuando te dejan, te digo, hay un momento horrible cuando te dejan y es no cuando te lo dicen que te da esa cosa tan rara que sube y baja, sino cuando se da la vuelta, se va y no te mira más. Y tú te quedas ahogado. Eso me pasó en un ascensor a mí en Canal No, que estaba yo liado con X y dijo no nos vamos a volver a ver. Y se cerró la puerta del ascensor, subió a la segunda planta porque era de deportes y no... Acabo de montar un titular ahora. Acabo de montar totalmente un jardín de la floristería de No me dejes. Muy bien. Tremendo. Era de deportes. Cuando te dejan es mejor que te den explicación o que no? No, 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 no. Es mejor que no haya ni... La tristeza y la ruptura y la nostalgia, como dice Dominique, son muebles viejos que cojean y que tienen polilla. Y es mejor almacenarlos, no, no, no. Corta y rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Borrar el móvil, estas cosas que... El momento peor, de hecho hay un personaje que le sucede, en qué momento de tu vida borras el móvil, el teléfono de tu agenda. Ese es el día en el que definitivamente entierras a... Es verdad. Hay que cambiar, no hay que borrarlo. Oye, no, perdón. Te digo, no, que no hay que borrarlo, hay que cambiar el nombre, lo pones, emergencias. No, o decir, no. Y eso lo pone, no coger. No cogerlo. No cogerlo. No cogerlo. Sí, pero es diferente, pero borrar realmente, cuando borras a alguien de teléfono, lo entierras. Es que ese es el día. Porque siempre te queda la espera, igual que cuando mantienes, incluso de gente que ya no está, yo mantuve el teléfono de mi abuela durante muchísimos años, porque a veces marcaba y colgaba. Obviamente no soy tonto, pero no me lo va a coger, pero siempre había en esos segundos una milésima de decir, ¿estará al otro lado? Esa es la duda. Pero bueno, y en el momento en el que lo borras ya se acabó. Bueno, no me dejes, la novela transcurre en París, como otra novela que tienes ya. ¿Qué tiene para ti París? ¿Qué tiene París que no tenga Utiel? Y ahora saca la daga del revés, y ahora con la daga así hace... No, pues mira, viene de Utiel, porque unas tías emigrantes de mi abuela Irene, cuando venían a Utiel en fiestas de vendimia en septiembre, venían con otro olor, con dulces que aquí no había, que Utiel no había, que mi abuela guardaba entre las sábanas, y venían oliendo no a maderas de oriente, que era lo que había allí, sino a otra sensación, no era ya otro perfume, sino otra sensación. Y a mí eso se me quedó de pequeño, y yo creo que la nostalgia de aquellas tías que venían, emigrantes que se fueron, de hecho por eso he recuperado la imagen de las emigrantes que se van en la novela, era algo de felicidad. En un pueblo, para un chaval que no piensa en un que le va a pasar nada, aquellas tías que venían con bombones envueltos de chocolate, te parecía fantasía para un niño o para un chaval de pueblo. Tus novelas tienen un efecto en los miles de seguidores que tienes, creo que con una lectora de Alicante, después de... Con una tienda en París, me dijo, llegó a la firma en Alicante, es que eso, llega la señora, se siente y dice, gracias, le ha gustado, es que he dejado a mi marido. Dice, después de leer la novela, he roto, ahora me descalzo, entro en casa, duermo en el medio de la cama, como cuando quiero y soy feliz directamente, así que gracias por haber escrito la novela. Y solo por esa mujer dije, conviene... Vale la pena escribir, ¿quieres decirle algo al marido? Te está viendo comiéndose una pizza del viernes pasado. No, acaba de apagar la cordilla en el plato. No, pues al marido de Alicante, le recomiendo... No me dejes, claro. Dime, dale, te le va a gustar, te le va a gustar. Bueno, Maxín Huerta está esta noche con nosotros, quiero decir que todos te conocemos por Telecinco, por Ana Rosa, también el libro va de rupturas y no deja de ser una ruptura profesional, los 11 años con Ana Rosa y de repente, bueno, pues cada uno tiene que seguir su camino. Y me gustaría preguntarte cómo fue esa conversación, pero lo haré después de una pausa de... Estamos pasando la noche con Maxín Huerta, tiene nueva novela, sale este próximo martes a la venta en Medio Planeta, ¿no? Sí, también Alemania, otros países sí también. No me dejes, arranca martes y además ya está, ya a gusto en otros países, ya han leído la previa y no sé cómo será en alemán, no me hagas decirlo, pero también arranca ya en otros países, o sea, estoy muy contento. En las otras novelas han estado, y están Argentina, Polonia, Brasil y mola mucho. Mola. Mola recibir mails de lectores que te envían un mail desde Argentina, desde Buenos Aires. Cuando vas a firmar, no se me ha olvidado la pregunta de Ana Rosa, ¿eh? Pero cuando vas... Pero estaba yo haciendo así, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. La única A3 que había pisado era la carretera Valencia, con lo cual... No te preocupes, pero te quiero hacer una pregunta íntima, más si cabe. ¿Alguna vez has ligado en las firmas de libros y tal, que de repente te meten un telefonito? Sí. Pero no ponen el teléfono, digo lo que hacen. No, y estoy dispuesto a que a partir del martes lo sigan poniendo, estoy soltero. No tengo ningún problema. Pero hacedlo en lápiz. Ponen, ¿quieres al final de la firma esto...? En Barcelona no me ha pasado más. ¿Quieres al final tomar algo? Ah, qué suave. No suave, no. Una miradita arregla la firma. ¿Ah, sí? Sí. No, no, sí, que ligado, sí. Pero bueno, dicho así parece que sea un frívolo, no, pero enamorarse es sano, bonito y... No, no, en la guerra como en la guerra, oye. No, no, de hecho ya en la guerra voy con todas las armas, ¿eh? Claro, totalmente, igual que yo. Bueno, cuéntame, cuéntame hasta donde tú puedas, pero sí me gustaría que me contases porque, claro, tenéis una relación muy larga, Ana Rosa y tú, de 11 años, y de repente llega ese día en el que tienes que hacer una ruptura profesional o un hasta luego profesional. ¿Cómo fue esa conversación? Muy breve, porque ya nos conocemos, con lo cual, con pocas palabras, ella ya sabía que yo estaba convencido, seguro y que lo había meditado. Cuando llevas 11 años de relación de pareja o profesional, ya te entiendes con dos palabras. Y entonces ya dijo, lo has meditado, ¿verdad? Dijo, sí. Le dije, sí, ya llevaba todo el verano pensándolo. Bueno, llevaba bastante más tiempo, pero el verano me lo había tomado ya en serio, la decisión de este verano no pasa. Y fue elegante ella y con cariño y pocas palabras. O sea, no había tampoco que alargar el drama y ya está. Le mandamos un beso, Ana Rosa, que es un encanto.